Hola amigos, me llamo Daniel Villalobos y espero que se encuentren muy bien. Me llegó este paquete para hacerles un review y enseñarles que el producto que viene dentro de esta caja te ayudará a tener mayor seguridad en tu día a día. Y todo basado en un producto del mejor manejo que puedas tener y calidad a la hora de lavarte los dientes, enjuague bucal y entre otras cosas más. Así que si te interesa ver este video, te recomiendo que te quedes a verlo, ya que lo pondremos a prueba. Mientras abrimos esta caja, lo primero que tengo que decirles es agradecer a HeGrooming por confiar en mi y por mandarme este producto y decirles a ustedes que en la descripción podrás encontrar toda la información acerca de este producto, en donde pueden comprarlo, como se llama, etc, etc. Así que no se les olvide, en la descripción de este video dejaré toda la información acerca de este producto. Una vez abierta la caja, lo primero que podemos presenciar es un manual de uso, en donde te va a explicar el funcionamiento correcto que le puedes dar al cepillo de dientes. Básicamente es como una ficha técnica, donde también podrás encontrar parámetros importantes del voltaje, cómo conectarlo y cómo cargar el cepillo, la cantidad de modalidades que existen y también de cómo usarlos. Después dentro de la caja nos viene un cargador inalámbrico que aparte de que nos ayude a cargar nuestro increíble producto, también servirá como soporte o base para tener nuestro cepillo en forma vertical. ¿Y qué les puedo decir? De muy buena calidad y resistente a golpes. Después tenemos un estuche que se ve de muy buena calidad, está muy bien hecho y bueno, esto nos servirá para traer de aquí para allá nuestro producto y tener el mejor orden y la mejor higiene posible. Nos da la capacidad de meter dos repuestos de cepillos y el material es totalmente de plástico, por lo que también se siente que es muy resistente en caso de caídas o aplastaduras. Miren, estos son los repuestos que les digo, a mí me vino uno en la caja por aparte y otro el que ya estaba integrado en el cepillo, o sea que me llegaron dos en total. Y por último y no lo menos importante, bueno, creo que lo más importante tenemos el mango eléctrico. Tocándolo se siente de muy buena calidad, está increíble, un poco pesado comparación de un cepillo de dientes sencillo, de los básicos que siempre compran en la tienda, pero te da una sensación de confianza de poder usarlo por su recubrimiento que tiene esta misma. Y lo más importante es que tiene una certificación de impermeabilidad de IPX7 y bueno, hasta abajo podemos encontrar su pila, que más adelante les estaré dando más información de esto. Eso no es todo. También tiene varias modalidades en la cual consiste que, bueno, está el modo mañanero que es la figura del sol junto con la nube, el modo nocturno que es la de la luna, en forma automática es el de las flechas que están en paralelo, y el modo principiante que es el del corazón. En cada uno de ellos existen diferentes movimientos, velocidad y tiempo de uso. Por ejemplo, el nocturno se escucha mucho menos que un modo mañanero y está excelente para no despertar a nadie de tu alrededor. Como les había comentado, el estuche tiene la capacidad para cargar dos repuestos de cepillo de dientes y obviamente lo importante es el mango eléctrico, una facilidad que te dan para cuando sales muchísimo de viaje, estás fuera de casa y pues básicamente esto te servirá. Para cuando lo quieras ensamblar solamente es necesario tomar uno de los dos repuestos que te dan, ensamblas en la parte del mango eléctrico y suficiente para poder usarse. Y bueno, ¿qué les puedo decir de este grandioso producto? Cuando lo tengan a la mano posiblemente tengan un 30% de batería, por lo que yo recomendaría es que antes de poder usarlo lo pongan a cargar este dispositivo, para que la potencia que nos ofrece este mango eléctrico llegue a su máximo y puedas disfrutar con mayor calidad el lavado bucal y dental. Obviamente eso no me lo invento, sino que también en el manual que te dan, ahí también lo dicen. Y bueno, una desventaja, bueno, que no la veo desventaja, es para unas personas que a lo mejor no les gusten, no incluye el cubo para conectarlo directo al enchufe, pero supongo que en tu casa has de tener millones ahí guardados y no los ocupas y tiene que ser uno sencillo, no tiene que ser un cubo carísimo, solamente que pueda alimentar este dispositivo en 5 volts y eso es todo. Y bueno, solamente es suficiente conectar el cargador inalámbrico a la corriente, lo padre de esto es que el cable no es corto, te da una capacidad de unos 50 centímetros aproximadamente y de forma que tú puedas acomodarlo, este cargador, a tu gusto y al conectarlo saldrá este símbolo de energía, que obviamente quiere decir que está en proceso de carga. Y bueno, basta con solo poner un poco de pasta al cepillo de dientes y encenderlo en la modalidad que tú quieras. En el manual te explican que cada modalidad tiene el tiempo necesario para poder usarlo. En la modalidad mañanera, al menos te recomiendan usarlo 2 minutos y a 45 grados en tu zona dental. Y bueno, acabando, solamente lavan el cepillo y como es resistente al agua, no habría ningún problema de que se dañe. Y bueno amigos, podría hablar infinidad de cosas increíbles de este producto. No es por echarle flores, ni tampoco mentirles, como siempre les he dicho, siempre la verdad. Y bueno amigos, eso fue todo por hoy, espero que les haya gustado este video. Dejen su like para que pueda seguir creciendo de esta manera. Y bueno, volver a repetir que muchas gracias a Heal Grooming por confiar en mí y poderles hacer el review a ustedes. Les recuerdo que en la descripción les dejo toda la información acerca de este producto. Muchas gracias y nos vemos hasta la próxima. Bye bye. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!